La Secretaría de Salud lanzó la convocatoria al concurso abierto para la contratación de médicos especialistas para que laboren en varios hospitales del país. Son 249 plazas permanentes, de las cuales 12 se asignarán al Hospital General Atlántida. Muy contenta. Esta es una lucha que ha librado el Colegio Médico y que la Secretaría de Salud, a través de su gestión, ha logrado conseguir estas 249 plazas permanentes para médicos especialistas a nivel nacional. Al Hospital General Atlántida nos han asignado 12 plazas que van a concursar. Y bueno, son 12 especialidades que de repente sí las tenemos, algunas no, pero que podemos tener la esperanza de que vamos a ampliar nuestros servicios con estas nuevas plazas. La directora del Centro Asistencial Seibeño detalla qué especialistas son los que pueden aspirar a una de estas vacantes. Bueno, las que tenemos más deficiencia, por ejemplo, cirujanos, nos dieron dos plazas para cirugía, dos plazas para medicina interna, una plaza para pediatría, tenemos una para un neurocirujano, otra para un ortopeda, para anestesiólogos tenemos dos, una para un radiólogo, una para un oncólogo y otra para un nefrólogo, son 12 en total. Los galenos deben revisar las bases del concurso para poder participar. También se anunciará próximamente las plazas disponibles para médicos generales. Hay fecha, creo que hasta para el 17 de octubre es la fecha límite de entrega de documentación. Y bueno, tienen pues los que trabajan en el hospital, que no tienen permanencia, pueden viajar. Nosotros les autorizamos su salida para que puedan viajar a Tegucigalpa a hacer la entrega. Para Telenoticias en Cámara, Junio López, les informó Ninoska Morales.